Es otra la actitud que ha empezado a cambiar, no se ha erradicado por completo, que ya empezó a cambiar la actitud de los policías federales, la policía de caminos, la que se encarga del cuidado en las carreteras, me hablaban de cómo estaba establecida la extorsión y que ahora la misma gente, los mismos transportistas están ya negándose, rechazando la extorsión, porque ya no hay condiciones, ya no se permite el que haya extorsión, el que haya mordida. Entonces, qué bien que todos los ciudadanos estemos asumiendo esta actitud y también exhortar, llamar a todos los servidores públicos, en este caso en especial a la policía de caminos para que se termine la extorsión, se acabe con la extorsión y estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley, para quitar infectores en establecimientos comerciales. Y que bajo protesta de decir verdad, el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa, empresa, haga una manifestación y no van a haber inspectores que exprese el dueño de una empresa, de un restaurante, de un comercio que está al corriente, que está al día, que sabe cuáles son sus obligaciones, que deben de tener salidas de emergencia en su caso, que deben de tener extinguidores, que cumplen con toda la normatividad. Y esa manifestación se realiza y sólo va a haber una fiscalización por sorteo periódicamente, que puede ser cada año, en compañía de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales, para ver si el ciudadano, el dueño del establecimiento comercial cumplió y si cumplió hacerle un reconocimiento, si no cumplió, entonces sí, fiscalización permanente. Pero vamos a avanzar hacia allá con el propósito de que no haya extorsión, de que no se esté padeciendo, la visita de inspectores en vía pública de manera permanente. Vamos a aplicar a esto, porque lo que queremos es que no haya corrupción arriba ni abajo, lo vamos a lograr poco a poco. Por eso, el asunto de las aduanas, en el caso de Nuevo Laredo se entiende la preocupación, porque en toda la frontera de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Acuña, allá de Coahuila, Ojinaga, Juárez y la frontera en Sonora, San Luis Río Colorado, antes de San Luis Río Colorado, Nogales y Mexicali y Tijuana, toda la frontera, donde tenemos más problemas, donde hay más problemas, es precisamente en Nuevo Laredo y en el caso de Tamaulipas, ahí en los últimos tiempos hemos tenido más enfrentamientos, más violencia. Afortunadamente, en los últimos tiempos ha bajado la incidencia delictiva, porque en todo Tamaulipas estaba bajando y nos queda pendiente Nuevo Laredo, de ahí el porqué de la preocupación del compañero. Entonces, ya con todo esto que he dicho, sí, a Francisco, pero todavía algo más en decirles que es un objetivo, es una prioridad acabar con la corrupción en las aduanas y en migración, que han sido dos focos constantes de extorsión, de corrupción. Nosotros estamos muy satisfechos con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Desde que está él a cargo de migración van bien las cosas, le tenemos confianza, es una gente profesional, trabajadora, honesta. Por eso le damos ahora la palabra para que nos diga qué se está haciendo en materia de migración, aprovechando que se informe y lo de Nuevo Laredo en particular. Gracias. Con su permiso, señor presidente. En relación a la pregunta puntual que está haciendo el compañero, le informo que son 50 mil kilómetros de carreteras en este programa de Bienvenido Paisano, de aproximadamente un mínimo de tres millones de con nacionales que regresan a México a disfrutar a su país. Y en el caso del personal desplegado en la zona norte del país, tramo por tramo, está preguntando de la ruta de Nuevo Laredo a Tamaulipas. Aquí serían 219 kilómetros, aquí tenemos desplegados 180 elementos entre agentes de migración y Guardia Nacional. En la ruta de Monterrey-Nuevo León a Saltillo-Coahuila, que es el otro tramo que se pregunta, ahí hay 86.6 kilómetros y aquí tenemos un despliegue de 58 elementos. El otro tramo que también es muy delicado, ruta Saltillo-Coahuila-San Luis Potosí, que son 447 kilómetros, así lo hemos programado para que sea puntual y no únicamente se despliegue un dispositivo sin tener responsabilidades en tramos. En este caso son 447 kilómetros y ahí tenemos a 158 elementos. Y el último tramo de la ruta de San Luis Potosí a Querétaro, ya después cuando están aquí en Querétaro no hemos tenido información de que haya problemas en relación a los migrantes de Bienvenido Paisano. Aquí son 512, tenemos un despliegue de 133 elementos y harían en total de la ruta de Nuevo Laredo-Tamaulipas a Nuevo León, después de Nuevo León a Saltillo, de Saltillo a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Querétaro, traemos un despliegue de 616 elementos. Estos están cubriendo a 964 kilómetros. En este caso estamos muy atentos. También señalar que el origen en Ciudad Juárez, que es el Puente Internacional Córdoba de Las Américas, donde ha habido últimamente problemas, también hay un despliegue muy especial a fin de garantizar la seguridad de los migrantes paisanos que regresan a su país. En este caso estamos muy atentos, llevamos, como señalaba el señor presidente, 14 quejas en relación a pretensiones de extorsión a compañeros con nacionales que han regresado. De estas 14 quejas, nueve corresponden al Instituto Nacional de Migración, otras dos corresponden a policías municipales, pero inmediatamente se han separado del cargo a estos servidores públicos y puestos a disposición a la función pública, que por cierto trae también un despliegue de observadores para atender y evitar y combatir la corrupción. En este caso sería puntual la pregunta que estaba haciendo el compañero. Buenos días, comisionado. Rocío Jardínez, de W Radio. Quisiera preguntarle, hemos transmitido un reportaje especial sobre turistas de Sudamérica que vienen a México y que denuncian que en el Aeropuerto Internacional están siendo maltratados por personal de su organismo, que no les dan de comer, que los encierran en un cuarto pequeño con colchonetas en mal estado, sucias, también no les dan agua. Inclusive, aunque traigan niños, hay niños que se han desmayado por la falta de alimentos. Quisiera saber qué reporte tiene al respecto, si ya se está investigando esto, porque nos han referido que han presentado denuncias constantes en el Instituto y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Preguntarle también su opinión al respecto, presidente, porque estas voces han crecido incluso en las redes sociales. Y también, presidente, quisiera… ayer usted nos compartía los cinco momentos más difíciles de su gobierno, saber si hoy nos puede compartir cuáles considera los cinco aciertos que ha tenido en este casi un año. Y su opinión sobre el recorte que ha marcado el Inegi, que informó que el desempleo ya repuntó en octubre al nivel más alto en los últimos tres años, alcanzando 3.6 por ciento de la población económicamente activa. Gracias. En relación a la pregunta sobre el ingreso de extranjeros migrantes al país, no tenemos queja. Hay un observador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es evidente que ha ido propagándose este conocimiento, este maltrato que se señala, entre comillas, pero yo le invito en especial a usted a que haga una visita, la atiendo y que observe cuál es la conducta. Primero, no es una estación migratoria, son oficinas y evidentemente en esas oficinas es donde se les da el trato. En relación a esta también pregunta, la amplio, porque en los aeropuertos estaba entrando mucho migrante irregular que llegaba, como actualmente sigue aconteciendo, vía Brasil, de África, vía de la India hacia Nicaragua y estaban utilizando también los aeropuertos. Entonces, señalaban ellos que venían a hacer un trabajo, que venían ellos a un aeropuerto, un hotel, no traen dinero, no traen la reservación, no traen los boletos de regreso de avión. La información que dan sobre el trabajo que les están proponiendo es inexistente, pero yo creo que es mejor preguntar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuál es el acontecimiento. Sí, todos somos migrantes. Sí, todos somos migrantes. Por eso, en este caso le invito para que la información que usted tenga haga una visita y ahí sobre el sitio usted tenga su visión, corrobore lo que usted está señalando, se denuncie y si no usted supervise que no son las cosas tal como se indican. Pero cualquier jeje en relación a esto, igual está la función pública, está el órgano de control interno y llevamos más de 382 gente separada del cargo por conductas impropias de corrupción. Por estos asuntos, ¿no han tenido reportes, no han despedido a nadie? Tenemos, claro que sí tenemos. Tenemos y ahí ya cuando usted visite puede hacer las entrevistas a los agentes migratorios que cubren turnos y que se ha ido mejorando, se han abierto más kioscos, se está tratando de que a los migrantes turistas regulares que llegan al país, que son 41 millones de visitantes regulares, se les atienda lo más realmente posible con amabilidad, con agilidad y evitar este tipo de tramitología que a veces impide o bien provoca este tipo de conductas de corrupción. Sí, gracias. Le tomo la palabra porque sí pregunté al instituto y no me han dado información hasta el momento. Con todo gusto. Gracias. Señor presidente. Bueno, mira, son bastantes los logros por los que me siento satisfecho. El domingo vamos a informar, aprovecho para invitarles a todas, a todos que nos acompañen, porque es el momento que es la obra de todo un pueblo, no es asunto de un solo hombre, de un dirigente, es lo que estamos haciendo entre todos, que contribuimos, que apoyamos la transformación del país. Entonces, todos tenemos que sentirnos muy contentos el domingo de lo que hemos avanzado. Imagínense lo que significa el que en un año todos los adultos mayores de México tengan el derecho a una pensión, lo que representa para una familia humilde, donde hay dos ancianos respetables. Y los dos reciben su apoyo, ya tienen para sus alimentos, para lo básico. La dimensión humana de esta medida o de niñas, niños pobres que también tienen su pensión. En familias muy humildes y que les pueda llegar este apoyo y así muchas otras cosas. El que no se tenga la corrupción, el que ya no haya lujos en el gobierno, imagínense lo satisfactorio que es poder decir que la presidencia del año pasado ejerció tres mil 600 millones de pesos y ahora 800. Que logramos un ahorro de dos mil 400 millones de pesos. Imagínense lo satisfactorio que es el poder decir que sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda, estamos financiando el desarrollo y que tenemos finanzas públicas sanas, pues es todo un avance. El que tengamos la tranquilidad de que no ha habido devaluación de nuestra moneda, que el peso no se ha depreciado, al contrario. Es de las monedas que más se han fortalecido con relación al dólar en todo este año. Y muchas otras cosas que son favorables. Acerca del empleo, estoy convencido que se han creado más empleos que antes. Formalmente, de acuerdo al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, formalmente, más de 600 mil empleos. Formalmente, hasta octubre, hasta octubre, empleos nuevos. Pero, primero, falta noviembre y falta diciembre. Espero que lleguemos a 800, 900 mil nuevos empleos formales de acuerdo a la medición que tiene que tiene el seguro, que es lo más usual, es como se mide lo del empleo. Pero hay muchos nuevos empleos que no se miden. Por ejemplo, si tenemos 900 mil jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3 mil 600 pesos mensuales, ¿eso es empleo o no es empleo?, y son 900 mil, esos no están en esa cuenta. Si tenemos 230 mil sembradores que están recibiendo un jornal de 5 mil pesos mensuales, ¿es empleo o no es empleo?, porque en todos los casos está arriba del salario mínimo y así muchas otras cosas que no están contabilizadas en los parámetros o la manera de medir que se tienen, porque son programas que no se aplicaban. Es otro esquema, es otra manera de abordar el tema del crecimiento, incluyendo el factor desarrollo, distribución del ingreso. Entonces, esto es lo que puede significar que haya discrepancias. De todas maneras, estamos obligados a que funcione bien la economía, a que haya crecimiento, que haya empleo, que mejoren los salarios. Decían, por ejemplo, ¿qué le genera satisfacción?, el haber logrado en este año, después de 36 años, lograr el mayor aumento al salario mínimo, si es para presumir, ¿verdad?, o sea, después de 36 años lograr el mayor aumento al salario mínimo, si es para decir tengan, para que aprendan, y así otras cosas, pero ya no nos metamos en ese terreno. Mejor el domingo, el domingo. El domingo. Ah, por favor. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor comisionado. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al comisionado. Ha trascendido en varias columnas económicas financieras que Interjet debe, por derechos de visitante, 840 millones de pesos, que es una cantidad exorbitante. Interjet tiene varios problemas, no han pagado el IVA, eso se sabe. ¿Qué va a hacer? ¿Es cierta esta información? Y si es cierta, ¿qué va a hacer el gobierno de México para remediar este problema de Interjet, que por lo que se sabe está a punto de la quiebra? ¿Tienes información? Es cierto, hay deudas, pero en este caso interviene el sistema de administración tributaria a fin de hacer los cobros correspondientes por este derecho. Y nosotros estamos también dándole seguimiento, pero la autoridad competente es el sistema de administración tributaria. Muchas gracias. Yo quisiera también hacer otra pregunta, ya no relacionada con esto. Señor presidente, usted hizo una gira en mayo de este año a Nuevo León. Entonces, ahí dijo que tenía, cada estado tenía que tener dos proyectos emblemáticos de infraestructura y puso de ejemplo al estado de Nuevo León, que tenía la presa Libertad y los carros del ferrocarril para la línea 3 del metro de Monterrey. Entonces, yo quisiera preguntarle si sigue en pie esto, porque esto sería un detonante también de la economía, y si los gobernadores han cumplido con dar la lista de sus uno o dos proyectos emblemáticos de infraestructura. Sí, yo también quiero hacer referencia a lo de Interjet. Miren, hay en los medios, sobre todo en los periódicos especializados en finanzas, toda una polémica sobre Interjet y empresas vinculadas a la familia alemán. Quiero decir que nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, que vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al FOAPROA, es ayudar a las empresas nacionales. Y como existe competencia, porque esto es propio de las economías abiertas, es como la democracia, que existe polémica y hay oposición, al final de cuentas la democracia también es competencia. Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y que en lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer, desde luego que se entienda. No significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir deudas privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el FOAPROA. Pero también eso no significa que el gobierno ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias que existen entre las empresas, hay por ejemplo un diferendo por la compra de unas estaciones de radio, entre Televisa y los dueños de Interjet, nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque no los han pedido y estamos a la mejor disposición de ayudar a conciliar para que estas empresas sigan dando servicio y, sobre todo, que se mantengan como fuentes de empleo, como fuentes de trabajo. Se cierra una empresa y se afecta a trabajadores. No queremos mortandad de negocios, queremos al contrario, que cada vez estén más fuertes las empresas y que se abran nuevas empresas, porque es abrir nuevas fuentes de trabajo. Eso por lo que tiene que ver con Interjet. Lo otro es que sí, en efecto, tenemos el compromiso de apoyar a los estados, además de lo que reciben los estados, porque esto debe de quedar muy claro, la federación cumple con entregar las participaciones que corresponden a los estados y a los municipios. No hemos dejado de cumplir entregando la cantidad que legalmente le corresponde a cada estado, a cada municipio. Y a veces hasta se les ha adelantado el monto de las participaciones. O sea, que estamos al día, donde la federación recauda, los estados aceptaron esto mediante un convenio, es decir, aceptaron que asumiera la federación el cobro de los impuestos y que mediante una fórmula se le regresara a cada entidad lo que les corresponde. Bueno, eso se cumple sin demora, no hay una sola queja. Y ya también no se requiere estar haciendo antesala o cabildeo o implorando al secretario de Hacienda, de que entregue, es un derecho y al mismo tiempo es una responsabilidad que nosotros tenemos. Esto lo explico porque durante algún tiempo llegó a ser más importante el secretario de Hacienda que el secretario de Gobernación, porque era el que entregaba el cheque de las participaciones, el de Hacienda y podía demorar la entrega o no entregar completo o cobrarse a deudos, que los hay, por ejemplo, en el pago de impuestos. Entonces, por eso el secretario de Hacienda era el equivalente a su Alteza Serenísima, se le rendía pleitesía. Ahora no, Arturo es un servidor público, Arturo Herrera, un ciudadano, lleva muy buena relación con los gobernadores y a todos se les atiende y es su derecho. Además de eso, de los recursos que corresponden administrar a la federación, se destinan apoyos a estados. Este es el caso de la presa Libertad en Nuevo León, tenemos el compromiso de apoyar para que no falte el agua en la zona metropolitana de Monterrey y está autorizado el presupuesto. Y lo mismo con los trenes y se les transfirieron también los derechos de vía del ferrocarril en Monterrey para una nueva línea de transporte. Y así, en todos los casos estamos apoyando y vamos a cumplir para que en cada estado haya una obra, dos, en donde participe la federación. Nos estamos ponidos de acuerdo con los gobernadores, de acuerdo a lo que más se necesite, se requiera. Por ejemplo, en el caso de Jalisco se destinó un presupuesto adicional para terminar el tren de Guadalajara, que se estaba quedando. Entonces, yo espero que la Secretaría de Comunicaciones cumpla con el compromiso, porque tienen los fondos, se invirtieron tres mil 500 millones adicionales, ya se tiene el presupuesto y que cumplan para que a final de año ya esté terminado el tren y ya estén los primeros viajes de prueba. Y así, en cada estado estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y está la Banca de Desarrollo? Y desde luego la Banca de Desarrollo Banobras ha ayudado mucho a reestructurar deudas en estados, en municipios. Las finanzas de los estados y de los municipios en algunos casos quedaron muy comprometidas, porque se llevaron a cabo programas de construcción de obras con cargo a las participaciones federales, y se endeudaron los estados, no todos, pero sí hay problemas financieros en estados, en municipios que tienen que estar pagando de sus participaciones por obras que se hicieron, también que costaron mucho, porque no sólo elevaron los precios de las obras, sino que fueron obras financiadas mediante mecanismos no muy transparentes ni muy favorables a la hacienda pública, hospitales, edificios, por ejemplo, la Torre Administrativa de Tuxela Gutiérrez, se está pagando y yo creo que se va a pagar por 20 años más, porque la construyó una empresa y incluyó un financiamiento, en muchos casos por encima del financiamiento normal. El hospital de Iztapaluca o el de Zumpango va a pagar el gobierno del Estado de México México, 20 años, en cada hospital como 200 millones de pesos anuales, o sea, en 20 años como seis, siete mil millones por un hospital. Entonces, todo esto produjo quebranto, esto se fomentaba desde la Secretaría de Hacienda. Se decía, quieres tener obra, ahí te mando al constructor con la garantía de que te podemos ir descontando de las participaciones, eso ya no se hace y lo cierto es que los gobernadores, la mayoría está buscando reestructurar sus deudas y en eso estamos también ayudando, manobras, buscando bajar tasas de interés para que puedan tener más liquidez en los estados y que su presupuesto no esté tan comprometido, porque ahora en la mayoría de los estados y en municipios la mayor parte del presupuesto es para pagar nómina, lo que se llama gasto corriente y es muy poquito lo que pueden utilizar para los clientes de que en lo que podamos nosotros ayudar lo tenemos que hacer sobre el tema. Gracias, Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Nos han estado hablando varias personas de Estados Unidos que vienen a México para solicitar que esto de paisano seguro se lleve a cabo durante todo el año, ya que vienen continuamente. Y por otro lado también dicen que por qué tienen que pagar tanto dinero para venir de Estados Unidos a México, siendo mexicanos ellos, mexicanos por ejemplo en matrimonio, tienen que pagar por cada persona, más aparte por sus hijos, más aparte por el carro, más aparte por las fianzas que tienen que dejar por el modelo del carro. Y quisieran que les explicaran un poquito esta parte, ya que cuando van de México a Estados Unidos cobran muchísimo menos dinero. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, de una vez le comento adelante, comisionado. La otra es por qué tienen que tener un horario para circular con vehículos, con placas de Estados Unidos, porque esto es motivo para que los paren y los extorsionen. Dicen que si esto es… hay una posibilidad para que puedan circular sin un horario restringido. Esa es mi primera pregunta. Gracias. No pagan derecho por el acceso a su país, lo que tienen que pagar es en aduanas por la introducción del vehículo, de maletas, pero el SAT trae un programa muy especial en esta Bienvenida de los Paisanos, que aumentó aún todavía el descuento de casi de trescientos porcientos porcientos y es muy simbólico ahora lo que se está cobrando a los paisanos que entran por las garitas y las aduanas. Entonces, este es el pago que se hace, pero no se hace un pago personal para que puedan tener el acceso al territorio nacional. O sea, no es personal por cada… Maletas, qué tal… Hijo, hija, papá, mamá. No, no se cobra por… Ah, porque me decían que estaban pagando de treinta a sesenta dólares por cada uno de ellos, más aparte por el carro, más aparte la fianza por el carro y dependiendo del modelo que tuvieron. Bueno, lo de las fianzas sí, lo de la introducción del modelo tiene un mecanismo, pero eso está a cargo del sistema de negociación tributaria en las aduanas y ese es el derecho que pagan, pero no tienen un derecho de pago por persona para ingresar al país. Pero lo vemos si hubiese algún reclamo en particular de alguna persona que haya sido agraviada. ¿Y el de circular por todo el país con placas de Estados Unidos en algún horario específico? No, no deberían detenerlo, pero finalmente vamos a ver cómo están los estados viendo la circulación en su territorio, pero no deberían detener porque son nacionales y pueden circular de acuerdo con la Constitución por todo el territorio nacional, pero hay alguna restricción en relación al parque vehícula, también lo consultamos para que sea más preciso en qué estado, en qué municipio es donde se está dando ese tipo de problema. Gracias, comisionado. Señor presidente, por otro lado… Esto que preguntas es muy interesante, porque es información y entre más información mejor. Yo les propongo que mañana estén los del SAT también y que regrese Francisco y que pongamos aquí cuánto tienen que pagar nuestros paisanos, o sea, de acuerdo a la ley, cuánto es y esto de la circulación restringida, eso no puede existir, porque eso es violar la Constitución, es violar el derecho de tránsito, siendo mexicanos. Pero bueno, vamos a verlo, porque si no, no socializamos la información. Y aquí lo importante es que todos sepamos que no haya nada discrecional, para eso es. Y si estamos hablando del programa Paisano y lo que decía él, que no sea una formalidad, que es que ya llegó el fin de año, ya vienen nuestros paisanos y ahí va el programa Paisano, y se trata de esto, de esto, de esto, pero en la práctica es otra situación. Entonces, vamos a que haya información para que todos estos programas que tienen ese propósito de ayudar realmente se vayan mejorando y se apoye a los paisanos. Entonces, si les parece, mañana Jesús, vemos con Margarita que venga y que un paisano con su familia qué tiene que pagar de acuerdo a la ley, lo de los vehículos, todo completamente. Gracias, señor presidente. Hacer el ensayo. Por otro lado, señor presidente, tenemos información de que el primero de diciembre usted anunciará la fusión de la Sedena con la Marina. Quisiera preguntarle si esto tiene algo que ver o es un chisme que nada más anda por ahí. No, no, las dos instituciones son fundamentales. He dicho que son pilares del Estado mexicano, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Y miren, si ustedes hacen encuestas o si ven las encuestas, son las dos instituciones mejor calificadas de todas por los ciudadanos, por la gente. Eso es muy favorable. A pesar de que se expuso a estas instituciones con la guerra al narco y otras decisiones que fueron equivocadas, a pesar de que se les ordenaban misiones que no correspondían a sus facultades constitucionales, a pesar de eso, estas dos instituciones resultaron prácticamente ilesas, o sea, en cuanto a su fama pública, en cuanto a su prestigio. Entonces, yo estoy muy satisfecho con el trabajo de las dos secretarías, tanto el almirante Ojeda como el general Sandoval me ayudan mucho, son muy buenos servidores públicos, leales al pueblo de México, lo más importante es leales a la patria, porque esa es la lealtad que más importa, porque la lealtad a los hombres a veces cae en la abyección, la lealtad que más vale es a los principios, a los ideales, a la patria, la lealtad al pueblo, no sólo la lealtad a los hombres. En este caso son dos instituciones muy importantes, nos ayudan mucho y me hacen sentir seguro de que vamos bien. Además, tenemos, es así, la institución de instituciones, la más importante de todas, la que más ayuda, la esencial, es el pueblo. El pueblo es el que lo puede todo. Por eso Juárez decía, de manera sencilla pero profunda, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿a quién le tengo más confianza? Al pueblo. Es nuestro ángel de la guarda, aunque no les guste a algunos. Gracias, presidente. Allá, allá. Buenos días, presidente. Marta Eugenia López, de Radio Habana, Cuba. Y mi pregunta casualmente tiene que ver con lo que acaba usted de decir, y es saber si se continúa impulsando el estudio de la cartilla moral, por lo que pensamos que puede ayudar a la mejor comprensión y participación en la Cuarta Transformación. Esa es nuestra pregunta. Pero además quisiera agregarle que la valiosa información que se recibe de estas mañaneras y de sus visitas a los estados nos permite difundir la información de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Posiblemente usted se acuerde de mí y de hace años. Sí. Estamos trabajando en el fortalecimiento de los valores, porque eso es clave. Siempre cito a Martí, que decía no sólo procurar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Decía que cuando se está bien en lo espiritual se aligeran todas las encomiendas, tareas, todo el trabajo cuando se está bien espiritualmente. De modo que lo de la cartilla moral de Alfonso Reyes es algo importante. Hemos logrado reimprimir alrededor de ocho millones de ejemplares que se está distribuyendo, por lo mismo, para el fortalecimiento de valores. Y Alfonso Reyes hablaba de valores que van de lo personal a lo general, el respeto a uno mismo, el respeto a la familia. Y luego otro círculo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestros semejantes, a la sociedad. Y luego decía el respeto y el amor a la patria. Entonces, sí tenemos ese propósito de seguir fortaleciendo los valores. Y la aportación de Alfonso Reyes en la elaboración de esa cartilla es algo excepcional, es algo histórico el que él haya escrito esta cartilla. Y vamos ahora a actualizar esa cartilla y queremos que se convierta en una Constitución Moral. Y como a nosotros nos importa mucho el que haya polémica y el que haya debate, sigo hablando de Constitución Moral, porque podríamos hablar de un código de ética, incluso no utilizar la palabra o el término, el concepto moral, que les molesta a algunos. Pero no, lo interesante es hablar y debatir sobre el por qué no de una Constitución Moral. Y para eso se está trabajando, hay un equipo que está trabajando y se están haciendo consultas a ciudadanos a ciudadanos especialistas sobre este tema y sobre los preceptos que debe de incluir la nueva Constitución Moral. Desde luego, desde luego no se trata de un ordenamiento legal de carácter obligatorio, es decir, no son leyes. Entonces, es que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son los preceptos aceptados por todos y que van más allá de lo religioso, porque se piensa también que si hay una cartilla moral esto tiene que ver con lo religioso. Eso no necesariamente, más lo que se busca es que haya diálogo entre creyentes y no creyentes, diálogo ecuménico que tiene que ver con las religiones, vamos a decir, cristianas, las iglesias cristianas, diálogo interreligioso que tiene que ver con las distintas religiones y diálogo de creyentes y no creyentes, diálogo. Y de esos diálogos sacar los valores en los que se coinciden y difundirlos para que no sea el individualismo, el egoísmo, lo que impere, lo que prevalezca, que esté por encima la fraternidad humana, la fraternidad en general, incluida la fraternidad universal. Muchas de las cosas que pasan en el mundo tienen que ver con la falta de la fraternidad universal. Por ejemplo, el desprecio, la xenofobia, la condena a extranjeros, pues es una falta de fraternidad universal. Ahora sí que ser fraterno es pensar que todos tenemos derecho a vivir en este mundo con dignidad, con justicia, que sí que sí existen las fronteras, pero que más allá de las fronteras está la fraternidad universal. O sea, que nos debemos de respetar todos. Pero bien, nos da mucho gusto que estés aquí y siempre eres bienvenida. Yo ya le había mandado algunas sugerencias sobre la cartilla y ojalá y me permitiera tener acceso como mexicana, porque además usted sabe que soy mexicana, como mexicana a participar en algunas sugerencias para el estudio de la cartilla. Sí, ahora mismo Jesús precisamente está trabajando. A ver, yo creo que aquí. Yo lo que la bajé de internet, yo la bajé de internet. Yo lo estoy buscando, se le mantuvo el prólogo, la introducción que hizo José Luis Martínez. Y estoy buscando a los, Jesús, los tres miembros del comité. Sí, sí, aquí está, el comité para la elaboración de la Constitución Moral. Verónica Velasco es una mujer extraordinaria, también vinculada a la comunicación. Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Finchetti, José Agustín y Enrique Galván Ochoa, son los tres que nos ayudan. Lo hacen a título personal, pero porque José Agustín ahora es procurador o fiscal electoral. O sea, localizaría alguno de ellos. Es cualquiera de los tres, o sea, ahora con Jesús nos ponemos de acuerdo, te van a dar toda la información. Si los invitamos, sí, porque es un buen tema y que informen cómo va, porque Vero ha hecho un buen trabajo, todos han hecho un buen trabajo sobre esto. Entonces, es un buen tema, qué bien que lo propones y los voy a invitar a ver si aceptan, porque son independientes, pero yo creo que sí van a aceptar venir. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera. Ya que menciona el tema de la fraternidad universal, todo este tema, Carlos Montesinos de la Hoguera, lo repito. A raíz de lo comentado por el presidente Donald Trump sobre catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, hubo una respuesta en redes sociales de rechazo a la familia LeBarón, con consignas en su contra, exigiéndoles que salieran del país, llamándolos vendepatrias, ataques demasiados. Entonces, ¿qué llamado haría usted al respecto? ¿Qué posicionamiento tomaría, dado que son ataques a esta familia? Básicamente, ¿qué opinión tiene al respecto sobre lo que está pasando ahora con la familia LeBarón y el papel que ha tomado en esta circunstancia binacional? Bueno, quedé ayer de no hablar del tema, porque hoy es el Día de Acción de Gracia y reiteramos nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses. Entonces, para ellos es un día muy importante hoy y no es el mejor día, o sea, sería prudente tratar el tema. Si les parece mañana podemos hablar ya del asunto y decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario. Y ya mañana hablamos, mañana hablamos sobre el tema. ¿Considera que son víctimas la familia LeBarón, señor presidente? Pero me estás llevando a que yo responda y no puedo ahora hacerlo, mañana. El hecho de que respetemos el Día de Gracia es como si una autoridad de Estados Unidos, la más elevada, hace una expresión de respeto en un día importante para los mexicanos. Por ejemplo, aunque no para todos, pero sí para muchos, el día 12 de diciembre o el 24 de diciembre o el 15 de diciembre, entonces son días importantes para nosotros, vamos a vernos así. Sí, hemos tenido diferencias a lo largo de la historia, pero también hay comunicación, hay relación económica, comercial, cultural. Entonces, lo otro no es que no se vaya a tratar, no tenemos por qué ocultar nada, pero todo tiene su tiempo. Bueno, mañana hablamos del tema, luego mañana es viernes, luego el sábado están invitados, vamos, bueno, mañana vamos a ir a Puebla a ver la fábrica, a ver la fábrica militar, las empresas de la Secretaría de la Defensa. El sábado vamos a encontrarnos de nuevo porque vamos a ir a hacer una visita a Santa Lucía y el domingo, pues vamos a estar aquí en la plaza, también vamos a hablar, o sea, entonces hay tiempo para eso. Y mientras tratamos el tema, actuemos con respeto entre todos. Y si me permite una segunda pregunta, señor presidente. El lunes pasado se confirmó que llega el ingeniero Ángel Carrizales a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la encargada del impacto ambiental en las obras del sector energético. Si nos podría detallar más o menos cómo fue su designación, qué lo llevó a proponerlo para este cargo y si esto afecta ese llamado que hizo el secretario Víctor Manuel Toledo el día que lo presentó como nuevo secretario de Medio Ambiente a entablar un plan de transición energética más sustentable y no tanto enfocado hacia los combustibles fósiles, hidrocarburos y demás. Muchas gracias. No, pues Ángel es una persona con capacidad, es un profesional y es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza y es mi facultad el nombrarlo. ¿Pero aún tiene experiencia, presidente? Sí, tiene experiencia. ¿Es más? Sí, sí. ¿Y por qué no han pasado las pruebas desde que los grupos se paró publicar? Pues, son otras instancias, pero pasó la prueba en presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo. Es una asignación directa, porque asisten a ley y lo conozco. Y ¿saben qué es lo que más me importa más que la experiencia? La honestidad, ya para irnos entendiendo mejor, o sea, porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, personas, pero son deshonestos y a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad, 10 por ciento experiencia. ¿Cómo la ven? Porque antes, ¿cómo era?, al revés, 90 por ciento experiencia, buenísimos y además charlatanes, pero eso sí, muy corruptos, de los que firmaban todo, firmaban todo por mantener salarios de 300, de 400 mil pesos mensuales, gente sin decoro. Entonces, qué bueno que sale el tema, porque en un país con tanta corrupción lo más importante es que haya servidores públicos honestos, de esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Esto es muy importante, porque en el periodo neoliberal se elevó, siempre lo digo, a rango supremo la técnica, la economía, por ejemplo, y se subordinó todo lo demás. Y ahora es distinto. Ahora, para nosotros la honestidad es fundamental, la justicia, la democracia son otros preceptos, los que guían al gobierno. Gracias. ¿En qué lugar ocupan los resultados? Usted se ha quejado muy importante de que el gobierno es un elefante… Gracias. De arrastre lento, pesado. Ha pedido usted ayuda no solamente a los ciudadanos, a los propios funcionarios, de que hay que moverlo, porque esto está muy lento. ¿En qué lugar ocupan los resultados, la eficacia y la eficiencia en este estándar de evaluación que usted da de la capacidad o no de los funcionarios? Entiendo que es muy importante la honestidad, la experiencia, los conocimientos, porque a veces querer es poder, pero aunque se quiera no se puede. Yo se lo pregunto en ese sentido. ¿Qué valor tienen los resultados de los funcionarios en el gobierno en este contexto que acabo de mencionar? Lo de la honestidad es importante, porque si el director de Pemex es honesto, va a garantizar que no se entreguen contratos que perjudiquen a la nación y beneficien a particulares. No voy a hablar de los directores de Pemex que han habido, pero esos directores de Pemex, sobre todo los más mencionados en los últimos tiempos, uno de los más mencionados en los últimos tiempos, en una de esas, a ver, busca ahí en el internet de favor, porque a lo mejor tiene maestría y tiene doctorado en el extranjero, uno de los directores de Pemex, de los más famosos. A ver, búscalo, van a ver ahorita a lo que me refiero. Salinas de Harvard, doctor en Harvard, nada menos que el padre de la desigualdad moderna. O sea, para nosotros lo más importante es la honestidad. Y hay otros factores, otros requisitos, vamos a decir. El que trabajen, porque también pueden ser honestos, pero no trabajan, se requiere que trabajen y luego que tengan conocimiento. En ese sentido, que alcancen los objetivos. Pero en el orden de prioridades, para nosotros lo principal, o para mi caso como responsable del Ejecutivo, lo más importante es la honestidad, porque el principal problema de México fue por muchos años la corrupción, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, nada. Entonces, si lo que queremos es erradicar la corrupción, limpiar de corrupción al país, pues ¿qué necesitamos? Servidores públicos honestos, incorruptibles, que resistan las tentaciones del dinero, que no tengan precio. Eso es lo más importante, porque si no, no se logra nada, todo se fuga, no rinde el presupuesto, no alcanza y hay que estar aumentando los impuestos, bolseando a la gente para mantener el gobierno o endeudando al país. La corrupción es un cáncer. Entonces, sí se requiere gente honesta y por eso la participación de ustedes, la ayuda de ustedes, aunque no se tengan las pruebas suficientes, aunque sea un exceso. Al final de cuentas, si no es cierto, pues se aclaran las cosas. Pero que se denuncie a cualquier servidor público que esté actuando de manera inmoral. Presidente. ¿Quién? 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 Al fracking. No, 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 miren, nadie puede contradecir en algo tan importante. Lo que ya hemos definido. Les puedo adelantar, ya estoy terminando mi informe del domingo y ahí vuelvo a hablar del fracking, o sea, no al fracking. Entonces, ni modo que un servidor público va a decir sí al fracking. Si no está de acuerdo con eso, es más honesto decir no coincido y me voy. Ahora viene, aquí aprovecho, porque a mí me sirve también, ahora sí que te lo digo a ti puerta para que lo escuches tu ventana. Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro de la Corte, enviamos una materna, son tres mujeres, ya lo saben. Además, se trata de senadores, de gente con criterio, gente que ejerce su libertad, que actúa con independencia, pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre. No está de más decir no hay línea, no simulamos. ¿Cómo se hacía antes? Se mandaba una terna, pero con palomas mensajeras o con halcones. Se llevaba la instrucción de quién iba a ser el bueno y todo era una faramalla. Yo siempre recuerdo lo que decía Vasconcelos acerca de la diferencia entre otras, entre Porfirio Díaz y Madero, en Ulises Creollo, lo pueden encontrar este pasaje, decía que no era lo mismo un presidente que se enteraba por los periódicos de quién resultaba electo para diputado, a otro que mandaba las listas y que de antemano había quién iba a ser diputado, pues esa era la diferencia entre Porfirio y Madero. Bueno, hay pruebas, porque esto no es de conjeturas, pruebas de que Porfirio mandaba las listas a los estados, a los gobernadores, las listas de diputados, las listas para senadores, para jueces. Y bueno, desde el primer tapado que hubo, que fue su compadre Manuel González, lo manejó así, habían como cinco, siete aspirantes. Y él preparó las cosas y mandó la línea a favor del compadre y empezaron a llegar los telegramas. Acá en Tamaulipas todos estamos a favor de Manuel González, la gente en Nuevo León se manifiesta en favor de Manuel González. Todos expresan que representa la unidad Manuel González, el destape, de ahí surge. Madero no era así. Madero, fíjense, le mandaba cartas a los gobernadores cuando había una elección para decirle, le pido que por favor esté pendiente para que se respete el voto de los ciudadanos y que no importa quién gane, sea el que sea, lo más importante es respetar la voluntad del pueblo. Madero, ese era Madero. Hay una carta que es estremecedora porque se la manda a Jerónimo Treviño, que había estado como hombre fuerte en Nuevo León, más de 30 años, había estado en el porfiriato. Nada más se hizo a un lado o lo hicieron a un lado cuando llegó como hombre fuerte Bernardo Reyes, pero luego que cae de la gracia Bernardo Reyes, Porfirio vuelve a sacar a Treviño como hombre fuerte. Y se queda ahí Treviño después de la salida de Porfirio Díaz, sigue como hombre fuerte en Nuevo León. Y vienen elecciones y le escribe el presidente Madero a Treviño que sus prácticas políticas eran otras. Entonces, le manda a decir, cuide por favor que el voto sea libre, un hombre bueno, Madero. En este asunto de la terna, porque he escuchado que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No, cuando las invité, les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo. Y que todos los senadores sepan de que no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir, también para que no vaya a salir un salamero, que se ostente como mi representante o como emisario, salamera o salamero, porque hay que utilizar lenguaje de género. Y que no se diga que hay alguien preferido. Y así tenemos que ir cambiando todas estas prácticas que llevan, pero siglos. Imagínense, imagínense, tuvimos 300 años como colonia de España y desde España nos mandaban a los virreyes para gobernar México, 300 años. Y los virreyes nombraban a los que ahora son como los gobernadores, se llamaban alcaldes mayores, 300 años así. Luego se logra la independencia, pero en todo el siglo XIX dos dirigentes, dos hombres. México era país de dos hombres, o fue, Santana y Porfirio Díaz. Santana, 11 veces presidente de México, toda la primera mitad del siglo XIX y Porfirio Díaz, 34 años. Viene la revolución, se hace a un lado a don Porfirio, pero se queda a doña Porfiria, también años. Entonces, las prácticas democráticas en México no han sido la constante, han sido la excepción. ¿Cuándo ha habido democracia? En los 10 años de la República Restaurada, el gobierno de Juárez, de Lerdo y desembocó en la dictadura porfirista. Y luego Madero, en el tiempo que estuvo, nada más, y ya hasta ahora, porque muchos pensaron que en el 2000 se iba a establecer la democracia. Como forma de vida, como forma de gobierno, y miren lo que sucedió, el que llega con la bandera de la democracia a los seis años comete un fraude electoral. Además, se jacta, presume de haber impedido la elección democrática y de haber impuesto a Calderón. Es hasta ahora. Entonces, todas estas malas costumbres, todas estas prácticas antidemocráticas se tienen que ir quitando, pero todos tenemos que ayudar. Porque todavía llegan conmigo compañeras, compañeros, y me plantean algo y les digo pues decidan ustedes, véanlo ustedes, resuelvan ustedes, y se me quedan viendo así. ¿Será cierto? Pues sí, sí es cierto, sí es real y todos tenemos que ayudar. ¿Verdad? ¿No está el currículum? No, no, nada más para saber de qué es. A ver. Lozoya. ¿Dónde estudió? Harvard. Harvard. Está apuntando, ¿verdad? Harvard. ¿El otro? ¿También? Massachusetts. ¿También? ¿También doctorado? ¿Y el otro? Chicago. Doctorado también. Bueno, ya nos vemos mañana. Sobre las aduanas, justamente le quiero preguntar. Ya mañana, ya se nos fue el tiempo. Rápidamente. Estuvo muy interesante el día de hoy. Cuando Grupo Imagen… Además aclararé que hasta nos pasa a nosotros, vamos a una ceremonia, vamos a un acto y empiezan a mencionar a los funcionarios, doctor fulano de tal, doctora fulana de tal, y mucha gente piensa que son médicos. Entonces, que se vaya sabiendo de que en el nivel profesional hay básicamente tres grados, licenciatura, que un médico tiene nivel licenciatura, un contador público tiene nivel licenciatura, desde luego un abogado es nivel licenciatura. Luego hay otro grado que es maestría, por eso también dicen el maestro, pero no es que sea maestro de escuela, es que tiene grado de maestro. Y luego el doctorado, y hay hasta postdoctorados, además que esos serían ya muy especiales. Venga, presidente. ¿Qué pasó con su propuesta de la… Aprovechar esto, mande. ¿Su propuesta? ¿Puedo elevar a los sanitarios mañana, por favor? Mañana viene la directora del SAT y Francisco para terminar de informar sobre los paisanos, sobre los migrantes. Sobre recorrer las aduanas 20 kilómetros adentro, cuando usted era presidente de Morena, lo recordará, Grupo Imagen y Multimedia de manera exclusiva cubrió todos sus recorridos. Mucho antes de la campaña y de la precampaña usted traía una idea que también estuvo en sus propuestas de campaña, el recorrer 20 kilómetros hacia adentro las aduanas para que no estuvieran en la línea fronteriza. ¿Qué es lo que ha pasado con esta propuesta? ¿Por qué? Porque cuando uno va al norte del país, en el marco de los recorridos de sus giras, hay empresarios, hay trabajadores que de manera insistente se han acercado a nosotros a Grupo Imagen a preguntar sobre esa propuesta. Dice, el presidente no ha hecho ningún tipo de alusión en este sentido, se va a cumplir, ya no se va a cumplir y nada más saber en economía de tiempo, por favor, si me lo permite, si ya Marcelo Ebrard estableció contacto con Mike Pompeo, por lo menos para que lo reciba. Muchas gracias. Eso lo va a contestar Marcelo. ¿Hoy lo va a contestar? Sí, yo espero que hoy. Y lo otro, sí está en pie el recorrer las aduanas del lado nuestro. Ya empezamos desde enero con la creación de la zona franca. Ya en toda la franja de la frontera norte ya bajó el IVA del 16 al 8 por ciento, el impuesto sobre la renta al 20. Los combustibles, lo que vemos aquí en la mañana no incluye el costo de los combustibles en la franja, que si aquí en la Ciudad de México el litro de gasolina vale 20 pesos en promedio, allá en Matamoros o en Reynosa o en Nuevo Laredo está 14, 15 pesos, pero eso se sostiene y también allá se aumentó el salario mínimo al doble. Entonces, ya hay un programa especial para la franja. Lo que hace falta es recorrer la aduana mexicana 20 kilómetros tierra adentro. ¿Cuándo? Lo vamos a ir haciendo poco a poco porque teníamos que esperar el impacto de la medida de la reducción de los impuestos en la franja fronteriza y ahora tenemos más elementos para avanzar en lo otro. Sigue siendo viable. Sigue siendo viable, sí, y es un compromiso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mañana nos vemos. Mañana.